Los suicidios en el departamento del Cesar no cesan. Un nuevo caso se registró en la calle 9, número 2724 del barrio Camilo Torres, del municipio del Copay, Cesar. Un cobradiario puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. El cuerpo sin vida de Samuel Germán Barros Castillo, de 34 años, fue encontrado a tempranas horas de la mañana de hoy por su compañera sentimental. Según lo manifestado por la esposa, esta persona se encontraba departiendo con ella en horas de la tarde y que al llegar en horas de la noche a su residencia, este salió a la parte trasera a la misma a bañarse y ella al notar la demora salió a ver que hacía encontrándolo colgado con una sábana ya sin aparentes signos vitales, por lo que tomó un cuchillo y cortó la sábana y de inmediato salió en búsqueda de ayuda para trasladarlo hasta el hospital San Roque de esa municipalidad. Sin embargo, los médicos de turno manifestaron que el cuerpo ya estaba sin vida. Del hoy fallecido se conoce que era cobradiario de 34 años y dejó tres hijos.